Siempre estoy pensando en mi vuelo 11 de la mañana, 26 minutos, momento ideal para recibir a Gustavo Garzón. Gustavo... ¿Sabes que decías, los pintones están de vuelta, me peino? Claro, me dijiste, me está hablando de mí. Claro, arranquemos hablando de La Madre. La Madre. A ver, la obra en la que estás participando, con Cecilia Roth, un elenco fenomenal. Pero, La Madre será... Yo estaba pensando hoy, ¿no? Hablemos de La Madre en el 2120. Seguramente habrá otra obra de teatro que le llame La Madre. ¿Con qué quilombos tendrá esa madre? Bueno, el vínculo madre-hijo, madre-hija, es de los vínculos más importantes de la existencia. ¿Qué hay más importante para un hijo que una madre y para una madre que un hijo? Es el vínculo ancestral, son la misma cosa. Con todos los quilombos... O sea, el que está la madre que le importa, la madre que no le importa, el hijo que no le da bola, el hijo que no la quiere, el hijo que la ama... Con todas las circunstancias. Con todas las implicancias. Hay relaciones más sanas, hay relaciones más enfermas, pero ya el hecho de que hay un ser humano, mujer, que conciba a otro ser humano adentro de sí misma, ya genera una cosa muy extraña. Cuando sale, si esto es mío, porque es solo mío... Y después el tema de la figura del padre, que dicen que la función del padre es separar al hijo de la madre, que cuando el padre no interviene, la madre puede llegar a fagocitarse a ese hijo. Y si la madre, como en el caso de esta obra tan maravillosa, que no digo porque es maravillosa, porque yo la hago, porque no soy de hacer un autobombo cuando no creo en las cosas, sino que es una obra que yo la leí y me sorprendió gratamente, una obra diferente, inteligente, rara, que te llega por todos lados, dura, dura, dinámica. Para mí tiene todos los ribetes, muy interesante. Pese a que hay gente que no le gusta, porque no es una obra convencional. Pero volviendo al tema madre-hijo, acá plantea la relación de una madre que claramente lo único que tiene en la vida es ese hijo, lo único que desea en la vida es ese hijo. Prácticamente está enamorada del hijo, como tantas madres. Pero esta mujer no llega a disociar y a entender que no corresponde estar enamorada del hijo y avanza con ese amor. Y al hijo lo termina confundiendo y ella termina muy sola porque no ha desarrollado otra cosa en la vida que no sea ser esposa y madre. Entonces, cuando el marido ya no le presta atención y cuando el hijo se va a oír solo, se le agarra un abismo, un caos, que en ese caos se desarrolla esta obra tan inteligente de Florian Zeller. Gustavo, permíteme ser prejuicioso. No sé si se entendió. Sí, 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 totalmente. En una calidad de actor como vos, o por lo menos que te vemos de afuera, Gustavo Garzón, cuando le llegan propuestas laborales, decís, bueno, mirá, esto es una pizza, esto está bueno, esto me jerarquiza. Como decir, no petitorio de quiero agua mineral francesa, pero decir, bueno, mirá, al menos quién me dirige, dónde vamos a estar, este libro está bueno, esto es muy chavacano, te ponés en ese lugar de decir, mirá, yo soy Gustavo Garzón, es una marca y yo tengo que defenderlo esto. Más o menos. Y hay que morfar, hay que morfar, eso lo entendés. Claro, más o menos. Yo tampoco tengo tantas propuestas para decir, bueno, yo elijo porque me llegan, tengo 10 propuestas por año, ahora para el... No, bueno, pero yo como productor, no sé, voy a ser más pina que la galluta. Mira, primero el productor que te... Primero quién te convoca, ¿no? Porque la persona que convoca en general es la que le da la tónica al producto. Quién te convoca, quién es el director, si está el elenco, la obra, cuánto vas a ganar, cuántos días tenés que trabajar, dónde queda el teatro, ahí lo va a apretacionar el auto. Digamos, toda una serie de factores. Pero fundamental la obra, fundamental la obra, porque todo nace de la obra. Si la obra es buena y si la obra a uno le da gusto leerla, ya partís bien. Más allá del personaje. No, no, a mí no me... No te voy a decir que no me importa, el personaje es grande, chico. Claro, si estoy en toda la página mejor porque me encanta actuar y me encanta tal escenario. Pero por ahí si tengo una pequeña participación en un producto que en la totalidad a mí me va a dar orgullo salir a la calle y decir, yo estoy haciendo... Yo soy parte de eso. Mirá. No, es como jugar en el equipo de Escaloni aunque sea suplente. Incluso comedia. Yo no soy en el equipo de Escaloni. Incluso comedia. A mí me gusta mucho la comedia, sí. Lo que más me gusta es la comedia. Yo tengo más don para la comedia que otras cosas. Y después también depende de la situación económica que esté uno, la necesidad, porque primero la comida de la familia, el techo, poder poner el nafta al auto. Eso es lo primero, la dignidad en la vida. Pero como bueno, yo ya tengo 69 años, ya tengo mi casa, tengo mi auto, más o menos estoy más o más o menos, porque nadie está tranquilo en este tembladeral que trajo este muchacho que tenemos ahora de presidente. Obviamente, teniendo en cuenta todo eso, bueno, si están las necesidades básicas satisfechas, a partir de ahí, uno elige. Pero primero tratar eso, ¿no? Yo solo vivo de esto, entonces hago cosas que me gustan mucho y cosas que no me gustan tanto. No hago cosas que me disgustan. Porque sé que eso es para mal. Después me lo tengo que gastar en terapia, ando de mal humor, me da vergüenza decir lo que estoy haciendo. Eso lo evito porque eso me trajo muchos problemas. Pero de me gusta un poco a me gusta mucho, agarro. Ok. Sabés que siempre preguntamos y hablamos de la televisión. Me permito sostener que la televisión, cuando tenía la sartén por el mango como formato, y te decía, bueno, el término de, te ponía una serie o una novela costumbrista o como le querramos llamar, bueno, juega boca, entonces no, hoy no la pongo, voy el jueves. Y ahí le fue socavando y sacando al espectador que decía, mirá, yo quería ver esto ahora. Para mí, si en la televisión abierta tuviera ficciones, incluso un poquito más caras, no latas, hechas de acá, con respeto de horarios, la gente la vería. Yo creo lo mismo, el tema no más pueden ver porque no están. Claro, bueno, bueno, pero también porque ocurre. No, pero también la llegada. También en plataforma hay mucho, y es decir, mirá, lo ves cuando vos querés. Pero no es lo mismo. No, claro. La fama te la da la televisión. La fama. Ahora se acaban los famosos. No va a haber más famosos porque no va a haber más actores famosos. Se va a acabar el tema de la gira, porque la última generación de famosos, entre comillas, esta que está ahora Mariano Martínez, Luciano Castro. Claro, es verdad. Después no hay nada, están los influencers, el streaming, pero la televisión murió para los actores. Y yo no creo que vaya, para que resucite la televisión, el tema es que la llegada de las series, cambió el hábito del espectador. Entonces el espectador se volvió a la serie y vació a la televisión del espectador, la televisión convencional. Encima, la ficción, o sea, la ficción para que vuelva a la televisión tendría que ser con ayuda del Estado, porque la ficción es cara, que pueda sostener un poco de los gastos o que la ficción baje sus costos. Y si no tienen lo que va a haber ahora, que lo único que hay es la infanto juvenil, Margarita, y va a haber otra de esas porque aparte del negocio de la televisión, tienen el teatro, el merchandising, la figurita, te venden todo. Entonces en ese combo debe ser que hay ganancia. Pero la ficción tradicional, la que vos nombrabas, los unitarios, las tiras, son hoy caras para la baja audiencia y la baja cantidad de publicidad que tiene la televisión abierta que no la puede pagar. Por más que quiera no la puede pagar. A ver, voy en términos, yo era espectador, pero hablemos de una tira como la, un unitario que hacías con el Tano Rani, con los machos. A ver, hoy los machos, en términos de, no hablemos de la cuestión de si está cancelado o no, la historia de cuatro tiempos que se juntaban a cenar los jueves. Nos matan ahora. Pero bueno, yo después vería, porque si no estamos en una cuestión en donde, no, no, ¿cómo no? Si se juntan cuatro tipos a cenar, ¿cuál es el problema? Que hablamos mal de las mujeres. Bueno. Y eso hoy nos cae bien. Bueno, está bien, pero es lo que existe. Sí, sí, sí. No, mirá. Yo también creo que debería haber. Bueno, banco más a mi esposa. Yo creo que si hablamos de libertad de expresión de verdad, debiera ser la libertad para lo que te gusta escuchar y para lo que no te gusta escuchar. Sin duda. Porque si no es libertad solo para lo que te gusta escuchar y lo demás está cancelado. Totalmente. Porque no te gusta. Digo, a ver, vuelvo. Hoy, yo tengo que ir a buscar cuatro actores de esas características. Ponerle que vuelva a juntarlos. Sí, ojalá. Y tengo un interior, tengo guiolista, tengo director. Está bien, yo me voy a poner a hablar con tu bolsillo, pero ¿esa producción es cara? Hablemos de esas circunstancias. Son cuatro actores. No sé por qué no la pago, pero la televisión siempre decía, yo me acuerdo la época de los unitarios de Polka, que hizo tantos unitarios y tan buenos, vulnerables, siempre se quejaban los dueños de Polka de que no le daban los números. Pero que solo le daban los números con la novela diaria. Porque al ser una vez por... No sé. Incluso que se veía mucho. Los machos se veía mucho. Sí, claro. Vulnerables se veía mucho. Pero aún así siempre estaban, que estaban justos. Yo no me metí nunca en los números de ellos. No los conozco. No sé cuánto recaudan de publicidad. Pero había algo que se ve... Por algo desaparecieron. Porque la televisión es un negocio. Sí, claro. Es otra cosa. Entonces, si como negocio no está más la ficción, debe ser que la ficción no le genera ganancia. O sea, si debiera haber un canal del Estado, que aunque no sea negocio, la ficción, la ficción de calidad, que aunque no sea negocio, debieran ponerla en el canal del Estado, como hacen todos los canales europeos, que subsidian su producción cultural. Ponerle que el privado no lo puede pagar. Bueno, el Estado tiene la obligación de poner a sus actores más populares, más prestigiosos, más queridos en la pantalla. Porque es una tradición esta de que se inventó la televisión. Y de golpe que no haya más actores en la televisión. Bueno, puede haber a quien no le importe. Pero también puede haber gente que lo esté deseando, lamentando. Porque hay toda una formación, una tradición, un aprendizaje que hemos hecho autores, directores, técnicos, actores, para lograr mejorarnos día a día y que de golpe diga, bueno, usted no está más. Sí, y a ver, y de ese punto también, Gustavo, sin negarse la posibilidad de que también sea un éxito económico. Bueno, claro. No, decir, ah, no, che, lo banco porque soy el Estado. No, no, puedo hacerlo bien, eficiente y gana plata. Claro, pero si solo buscas el rédito económico y al menos lo levantas. Tienes un proyecto a largo plazo que pueda ser un gran negocio, un pequeño negocio, siempre que no se pierda plata. Bueno, nadie va a perder plata. Pueden hacer las cosas para no perder, empatar o ganar, qué sé yo. Pero también no buscar solo un negocio, porque la cultura no puede ser solo un negocio. Y hoy día está concebida, bueno, todo el país, todo el número. Lo que no da el número, no da. No hay valores morales, no hay ética, no hay cultura, no hay nada. El número. Si no da el número, hablas con... Bah, no, no quiero dar, no importa. Gustavo, te saco un poquito de esto porque estuve leyendo varias entrevistas que te hicieron en los últimos tiempos y me quedo con, me transmite cuando estoy leyendo, cómo te cambió la vida ser abuelo. Ah, sí. Es tan así, ya cambiaste la cara. Y en la nota también decís que recuperaste la sonrisa, que ves a tu nieta, a Miranda y te cambió todo. Es así. Es así. La verdad que es una sorpresa para mí porque yo ni... No es que estaba esperando ser abuelo como tantos, ni presioné a ninguno de mis hijos para que tenga hijos, cada cual. Pero en cuanto apareció, descubrí una nueva forma del amor que yo ignoraba completamente. Aparte, me doy cuenta que al tener una nieta, el vínculo es mucho más recreativo. Como que yo, cuando tuve mis hijos, yo estaba muy ocupado también otras cosas. Y obviamente siempre los quise y fueron míos, pero no sé si tenía la mirada más tranquila y más madura que tengo ahora para observar en toda su plenitud lo que es el crecimiento de un ser humano a través de mi nieta y su mirada. Como me mira ahí, yo digo que me mira con los ojos del amor, de lo esencial, porque ella no sabe ni quién soy, no sabe que soy un tipo, ahí que se le plante y la mira, no sabe ni que soy el abuelo, no sabe nada, no sabe que soy viejo. No me discrimina por la edad, no te discrimina, no sabe nada. Entonces, o le llegás al corazón y no llegás. Y cuando le llegás, es maravilloso, porque la devolución y su sonrisa y todo eso, a mí yo digo, sí, me devolvió la sonrisa, la risa, porque te lleva a reírte con todos los dientes. No sé, es un ida y vuelta de mucha alegría y de mucho amor. Y hablando de amor, y perdón Nacho, me meto con otra segunda pregunta, otra cosa que me gustó mucho es esto que hacés con Tamara de la escuela, para chicos con discapacidades mentales, una escuela musical, porque no hay, porque se necesita y seguramente no ganan dinero con eso, no es el objetivo. Bueno, mi hija vive de eso, es su trabajo, es lo único que hace, así que tiene que ganar algo porque si no, no come. Claro. Pero no es el objetivo fundamental. Cuando yo creé esta escuela, que luego se la dejé en manos de mi hija, y lo bien que hice, porque ella la mejoró, la potenció, que hoy día es la escuela Tami Garzón, que es mi orgullo, y de todos los padres que tenemos nuestros hijos en la escuela de Tami, porque es una escuela, el otro día hice una presentación por el Día Internacional de la Discapacidad, en el Teatro Astros, con 80 personas con discapacidad intelectual en escena, bailando, disfrutando, potenciados, brillando, y nosotros como padres en la platea, moqueando de emoción, de ver los logros de nuestros hijos, y sobre todo de verlos felices y sociables, porque bueno, eso, las personas con discapacidad a veces no se lo pueden generar solos, hay que crearles los espacios para que esto ocurra. Y yo precisamente, yo me di cuenta, cuando mis hijos eran más chicos, que ellos lo que querían era bailar, bailar y querían público, y querían micrófono, y querían escena, y digo, ¿y dónde pueden hacer esto? Lo hacían en mi casa, solos, pero ellos necesitan... Entonces empecé a buscar donde había una escuela de comedia musical, o de danzaterapia, o como quieras llamarlo, para personas con discapacidad intelectual, y no la había, no la había, o me quedaba la loma del culo, bueno, no sé, no la había. Y la fundamos con una española, danzaterapeuta, discípula de María Fux, con cuatro chicos, que eran los Meji, mis hijos y dos más, que nos seguían. Como que ahora tengo un emprendimiento laboral, que somos cinco también, para los chicos, una pizzería. Bueno, cinco, después son seis, eran cuatro y ahora son ochenta. Y mi hija creció enormemente con esa actividad, así que, bueno, es un gran orgullo para mí que esa escuela siga existiendo, por lo bien a mí que me hace como padre de la profesora, pero sobre todo como padre de alumnos, que encuentran el espacio de desarrollo, de crecimiento, y un espacio social que necesitan tanto también, porque si no se les hace difícil, ellos tienden a estar medio aislados, pero si no les crean los espacios para que estén con otros chicos, con chicas, y bueno, y que se muevan, y que bailen, y que estén contentos, así que, sí, esa escuela, escuela Tami Garzón, arroba Tami Garzón. Sabés que, recién cuando estabas hablando con Damián, le decías, encontré una nueva dimensión del amor que ignoraba. Bueno, era lógico que la ignores porque... Porque nunca había tenido un nieto. Porque nunca había tenido un nieto. En el laburo, ¿hay algo que pensás que ignorás de la actuación y que te sorprendería descubrirlo? Todos los días sorprendo, me sorprendo, todos los días. Todos los días aprendo algo, todos los días exploro por algún lado, todos los días me encuentro con mis compañeros que me miran distinto, que los miro distinto, que estamos con una energía distinta. El teatro es una maravilla porque solo los que lo hacemos sabemos el beneficio que trae esto de la repetición. Sobre todo la repetición, porque la primera función te pone muy nervioso, y no es que la disfrutás tanto. Pero después, cuando empezás a planear y la cosa es siempre lo mismo, pero siempre distinto, y se crea una cosa muy necesaria, muy linda, para mí muy saludable. Y después también, por lo que pude leer, en esta ocasión, no es solamente la repetición, sino que la letra tuya... Es un kilo. Es un kilo. Es un matete. Nunca me costó tanto aprender una letra de moria. Cuatro meses estudiándola, todos los días. ¿Por qué es extensa? No, porque la obra es muy particular, es rara, va y viene. Es como la misma escena que se repite varias veces, pero con pequeñas modificaciones. Ok. Pero si vos no estás atento a la pequeña modificación, te equivocás y saltás de la 1 a la 5. Claro, claro, cambiaste la coma. No, y volvés loco a tu compañero, volvés loco a vos, porque decís, ¿qué se necesita? ¿Dónde estoy? Porque todo es muy parecido. Es parte de la locura que genera la obra. No como la vida. A veces las escenas conflictivas son siempre la misma. Y decís, otra vez estamos discutiendo lo mismo. Es lo mismo, pero en medio distinto. Pero a la vez es lo mismo. Es ese círculo vicioso de las relaciones tóxicas que no pueden salir de un lugar en el que están enquistados que es tóxico y a la vez no quieren salir. Lo más loco es que estos personajes no quieren salir de ese encierro. Claro, vayas cómodo. Es el círculo de confort, como algunos dicen. De confort y de sufrimiento a la vez. Es la que sé vivir. Tengo miedo a ser exitoso. Mirá si no sufro. Mirá si no sufro. ¿Qué hago con mi vida si no sufro? ¿Qué hago con mi vida si no sufro? ¿De qué me quejo? Claro. Gustavo, muchísimas gracias. Un placer. Los invitamos. La madre en el picadero con Gustavo Garzón. A los demás no lo nombramos porque no vinieron. Ya van a venir. Nombrá los que van a venir. Gustavo, muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a un corte y cuando regresemos lo que nos queda de la pinta es lo de menos. Vamos.